Bienvenido, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, ahí vamos. El precipicio... Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, en la lucha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Mucho trabajo? Bastante, gracias a Dios. Bueno, hicimos una preselección de 200 personas, 200 talentos, para lo que es el precipicio disparatado. Verde para seguir con lo que quieres que sepa el talento, rojo para... Ok, porque ya es... Yo no tan molido, cantando. Sí, un minuto o menos, según la decisión de cada... Vale, cualquier cosa nos pregunta que nosotros te ayudamos. Déjame buscar a los talentos. Vale, bienvenido. Gracias. Ay, es increíble, estoy al lado de Justin Bieber. Ay, Dios mío. Está bailando con un enano, y lo gasto. Suficiente, suficiente, suficiente. Pero qué malo. No entendí nunca. Pero es que no se entendió. Tú has visto mimos, ¿no? No, claro, pero te he dicho también. ¿Y esto qué te pareció? Estaba aquí bailando con quién, haciendo qué. Yo no entendí nunca. Tú lo viste y estás cayendo colandero con una cosa. Mi nombre es Jessy R. Vázquez y soy actriz. Actriz. ¿Listo? Sí, sí, sí. Cuando quieras, mamá. ¿Lista tú? Ay. Déjame, papacito. Ay, ya. Mi amor, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Me encanta todo lo que me das. Me gustan todas esas ollas que me das, mi amor. Porque sos tan papacito conmigo. Decime, anda. Bueno, mi amor, todo lo hago por ti, mi reina. Con azul, mamá. Que yo sé que se da todo lo que te queda, mi amor. Gracias, señorita. Listo, listo. Gracias. Gracias. Nosotros te llamamos. No, no sirve. No me gustó. No sirve, no sirve. Ay, Chabela. Más después sale tu mamá y tu papá y tu hermano. Y yo les digo. Eso bien. Ay, Chabela. Adiós. El llamar hogar, yo por él daría hasta la eternidad. Vale, suficiente. Suficiente. Gracias, gracias. No llames que nosotros te llamamos. Gracias, gracias. No, no. No, no. No sé ni siquiera hacer el mundo. Ay, no. Ay, no. Yo voy de aquí. Silencio, Moby Dick. Dios santo. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Leonardo Hernández. Leonardo, ¿tú qué haces, Leonardo? Soy el doble de Shakira. ¡Wow! Yo diría... Yo voy igualito a Shakira. En mi casa. Yo diría el triple. ¿En tu casa? Sí. Está en Querétesburga. Y una vez don Francisco me mandó a llamar, inclusive. Así que no tenía chance de ir. Yo jamás llamaría a una persona así. ¡A mi programa! ¿Tu padre o tu mamá, o esto fuera alguna discapacidad visual auditiva? ¿No? Que si alguno de tus representantes legales sufre alguna discapacidad auditiva o visual. No, no. Eso es normal. No, qué clase de pregunta es esa, ¿no? No, no es la pregunta que quería hacer porque simplemente tenía la duda de eso. Sí, bueno. Bueno, dale, papá. Cuando quieras. Dale, queremos esa Shakira. ¡Aú! Sigilosa al cazar, sigilosa al cazar, una loba sale del arma y dispuesta a cazar. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Me cayó la toquina! Ay, no, así no, niña. Llevo cartones de aguja magnética para llevar la manada frenética. ¡Uuuh! Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. El agua temblaba cada vez que brinca. Mira, pero no me vas a decir que te gustó esta. No, vale, horrible. Pero por lo que es espantoso. ¿Estás loco? No, porque para mí no se parece en nada a Shakira. ¿Estás loco? Pero, o sea, es que yo todavía te iba aquí pensando, mirando de qué clase de persona puede hacer algo así. O sea, ¿a ti te pareció que él estaba hablando en serio? Para nada. Más me sorprendió que le preguntara que si se hizo en serio profesional y le dijeran que sí, ¿me? Claro. ¿Entiendes? O sea, obviamente uno es un objetivo consigo mismo y yo, obviamente, si yo sé que no estoy haciendo algo bien, yo mismo sé que no estoy haciendo algo bien. Y que él se crea que Shakira es otro rollo. Pero si tendrías que definirlo con una palabra, ¿con qué palabra lo defiendes? Desastroso. 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 Lo que más me preocupó fue lo de la familia, porque la familia es la que lo apoya y le dice que haga eso. El daño que le están haciendo a ese chamo. ¿No te parece? Chamo o chama, no sé qué es al final. Bueno, deberías tener un poquito más de respeto por lo menos, Diego. Tú, tú y tú, pana. Me estoy señalando, hermano. Yo no le he hecho bien a usted nada, porque usted me esté señalando así, apuntándome como si yo fuera menos de usted. Pero porque tú me tienes que decir a mí. Que en realidad soy menos porque soy yo mucho. Porque tú me tienes que decir a mí horrible, pero tú me tienes que decir a mí un movidic, y me tienes que decir a ese poco de cosas. Bueno, no sé, para mí, simplemente mi opinión es que la verdad duele. Y para mí, no sé, no tiene ningún tipo de parecido a Shakira, ni nada. Yo creo que tú te pareces más como a ñoño. Chamo, pero tú eres un pasado viejo. ¿Tú nunca te has enseñado a respetar en tu casa? No, mi papá no me enseñaron bien. A ti, como en tu casa, tampoco te enseñas un pasado bueno, por lo que veo. ¿Cómo? Para que aprendas a respetar. ¿Cómo? Que yo te pueda enseñar a respetar. Para que aprendas a respetar. Yo te voy a llevar perdón. Por favor. Ey, ey, ey. Tienes que respetar que el chamo es un artista. Payasta va a estar haciendo este piazo de gafo, ¿vale? Gafo eres tú que te ponías a guerra, volcarte como una plasta. Y ya va, ya va. Ahí estamos. No te vas a ir revolcándome como un estúpido. No, no, ya va, ya va. Que la loba. Momento, espérate un momento. Te vas a explicar. Te vas a explicar una cosa. O sea, para mí no tienes talento. Así que creo que estás perdiendo tu tiempo y tu dinero, o lo que estés haciendo, o haciendo esto. No creo que tengas ningún tipo de eventos haciendo esto. A menos que a la gente le guste reírse de ti. Creo que sí. O sea, que tú te vas a reír, mi hija. Lo estoy haciendo ahora. Tú me viste a mi cara de payaso. No, no estás diciendo eso. Una pregunta. Aquí la gente de producción no se encarga de su cara. Tú me viste a mi cara de payaso. Por favor. Me viste a mi cara de payaso. Quédate quieto, quédate quieto. Ya, chavo. Por favor. No me viste a mi cara de payaso. No le falta respeto a mi cara de payaso. Para no se metió en una cajita de tú. Tienes cuerpo y talento de payaso. Eso, pero respeto. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué? ¡Mómeto, cómeto, cómeto, cómeto! ¡Cham, cham, cham! ¡Tira patadita! Yo tiro patadita, ¿sabes? ¿También? ¿Sí? Ya te cago, ya va, ya va. Esto se puede regalar. ¡Tanto, tranquilo, vale! ¡Se agarraron, se agarraron! ¡Se agarraron, se agarraron! ¡Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura! Tranquilo, respira. Respira profundo. ¡Caíste, caíste, caíste, caíste! ¡Señores! ¡Caíste, gordo! ¡Caíste, caíste, caíste, caíste! Pero, brother, yo voy a decir uno y la gente no está viendo que este gordo... Está insultándome y no hace nada. Hablando por señas. ¡Tugla, eres una rata! ¡Ah, ah, 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 ah!